Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tamaño de fuente en Cubot King Kong Mini 3. Para esto abrimos los ajustes, bajamos y abrimos la pestaña yema de pantalla. Tras eso, tenemos que abrir aquí la sección de opciones avanzadas, bajamos y aquí tenemos tamaño de fuente y también de visualización. Bueno, pues el primero vamos a ajustar el tamaño de fuente, podemos por ejemplo dejarlo así y simplemente introducimos los cambios dejándolo de esa manera y luego podemos ajustar el tamaño de visualización, podemos también aumentarlo y bueno, podemos salir desde aquí y podemos ver que hemos introducido estos cambios y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!